¡Suscríbete! Y la situación de hoy, el bolsillo me hace un ocho Yo pido a la compañía cuando la cola es un ocho Para que alcancen los puestos, que no rinden los asientos Que no rinden los asientos cuando me matan al mocho Yo pido a la compañía cuando la cola es un ocho Para que alcancen los puestos, que no rinden los asientos Que no rinden los asientos cuando me matan al mocho Que no me manden, me manden al mocho Que no me manden, me manden al mocho, que no me lo manden entre las cinco y las ocho Que no me manden, me manden al mocho, que no me manden, me manden al mocho Que no me lo manden entre las cinco y las ocho La camilla se me deja, luce en cual garza y laguna Hace tiempo que me vine, me vine de mi llanura Casi nunca veo el sol, salgo y llego con la luna Por eso llego cansado y al andén llego a las ocho Que no me manden al mocho, que no me manden al mocho Para que alcancen los puestos, que no rinden los asientos Que no rinden los asientos, cuando me manden al mocho Que no me manden al mocho, que no me manden al mocho El pueblo es la cultura, Kabu es vibra audiovisual